Mira este hogar, guarda esperanza, cimientos nuevos podremos vislumbrar Y esta familia, constelación que estalla, esperará su momento de brillar Más ardiendo han de alumbrar y cambiar de dirección Debemos despertar, son más que solo un don Y yo me aferraba, fue un error, mi gran temor los alejó Aprendo la lección, la magia no es un don La magia eres tú, solamente tú La magia eres tú, solo tú, solo tú Entonces vamos a hablar sobre Bruno Es Bruno Sí, tanto que decir sobre Bruno Voy yo muy bien, fue pa' la mente molestarte y en tu boda preocuparte Sudaba nerviosa y solo quería ayudarte Te quiero a ti decir que tu hermano está aquí, para ti los demás a llover Al demar no me va Fue mi sospecha siempre, bro Quiero disculparme, tanto lo esperé Hey, estoy tan feliz de verte bien Pero Abrázanos ya Hoy vamos a disfrutar Ya no importa, podremos nuestro camino hacer Nuestro día no se fue, a diario lo escuché ¿Qué será? El pueblo viene para acá Hay solución, hay solución La luna ya, la luna ya llegó No hay ninguno y somos muchos Lo haremos juntos con pasión Un equipo de ensueño hay aquí que vigor Si va al sueño a llorar Yo igual Comparto la labor y es emocionante Yo que rezo el fertilizante Así, espigas brotando hasta elevar Al cielo alcanzando al sol Allí cuando anteal un mar Te da bien su calor Los tiempos cambiarán ¿Tú notaste cuánto creció? Salló a su mamá Hey Maria, ¿lo que traes tú? Te tengo un amor por ofrecer Sabes, mi prima es como tú Has visto a Dolores Ok, estoy informada, bye Te gusta hablar, proteges a tu madre y orgullosa está De noche antes de dormir tu poesía sueles escribir Y aprovecho el momento por si quisieras pensar en mí Dolores, te veo Yo te escucho Nos casamos Tranqui Solo tú, solo tú No evocar tan lleno de esperanza No es perfecto Nadie lo es Es cierto Por terminar, miremos si algo falta ¿Qué? Falta un ser rojo Espera aquí por ti Con o sin don, soy realmente especial igual que el resto de mi familia Eres justo lo que la familia necesita ¡Ay, no! Encanto de Disney Hace muchos años Esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro Nuestra casa, nuestra casita Se llenó de magia Hola, casita Pisos Cajones Todos juntos Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia Cecilia, de tu mano Recibió su propio don mágico Ajá, ajá Sí, te entiendo No soy súper fuerte como Luisa Los burros otra vez se salieron Ya voy O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela Pero mamá Ah, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia Tú sanaste mi herida con una arepita con queso ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar Hay que proteger a la familia Es mi oportunidad Voy a salvar la magia Pero, ¿cómo se salva la magia? Con lo que te quiero He perdido a mi Dios Mirabel, el destino de la familia Todo va a depender de ti No puedo hacerlo Yo me ayudo Las patas ya me contaron todo No, quieto Hasta en los momentos más difíciles Hay luz Cuando menos la esperas Muchas escaleras Pero es bacano tener un amigo No, se fue volando No me quiere ¡Cobarde!